Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Ok, miren con quién me encuentro, con la grandiosa, estupendísima, coach, más topísima de Bailando, Dani. Por este otro lado, tenemos al bailarín de la diosa. Y pupilo de la diosa, de la magnífica, Daniela. Danielis. Él es Yerko. Y no es Copuchento. Y no es Copuchento. ¿Y la Dani? ¿Cómo está la Dani? Vamos a dar vuelta a la cámara. Hola, hola. Aquí estamos los tres. El trío. Bueno, este es el team. Somos los tres, así que ustedes nos tienen que apoyar. Sí, apóyenos. Estamos trabajando duro. El sábado. El sábado, el fin. Comienza. Bailando por un sueño. Programa por Canal 13. Se sorprenderán cómo está bailando la Dani. Así que acíganla, apóyenla. De verdad, chiquillos. Apóyenla, apótenla. Va a ser totalmente una Dani distinta. Va a mostrar su faceta de bailarina. ¿Bailo? ¿Bailo, Yerko? Sí, baila. ¿Bailo o me paseo? ¿Bailo o hago pasarela? Yo creo que la gente lo vea. Que la gente lo vea. Que la gente diga. Vamos a ver cómo va. Mira, la Claudi dice todo el apoyo. Va a estar buenísimo. Falta muy poquito. Así que estamos ansiosos porque comienza ya este desafío. Estamos en los últimos ensayos. Aparte, el sábado va a estar la Dani en matinar en la mañana. Así que ahí tienen que escucharle. Va a estar contando varias cositas. Así que... Sí, está muy bueno todo lo que hemos preparado. Ojalá que les guste. ¿Qué más? El sábado parte el programa. Va a estar domingo. No sabemos cuál te toca. No sabemos qué día baile yo. Así que véanlo. Pero sí vamos a bailar todos. Todos los días vamos a bailar. Todos los días. Todos los días. El lunes bailamos todos. Hasta la Dani. Sí, pues ahí bailo yo. O sea, el sábado bailamos todos hasta la Dani. Todos, todos. Yo también. Todos. Pero mi baile... No sabemos qué día sale. No sabemos qué día sale. No sabemos qué día sale. Así que estamos ahí. Eh... Preguntas... No sé. Besitos a Costa Rica. Hola, Lucas. Hola, Lucas. Estamos en un pequeño recreo. Porque ya hemos ensayado. Nos toca un ensayo ahora importante. Así que estamos descansando un poquito. Con las cámaras. Así que estamos esperando un poquito hasta que sea nuestro turno. Así que pasamos a saludar. A decirles que falta poquito. Que el sábado ya comienza el programa. Va de lunes a jueves. Pero por... Eh... Solo... Lanzamiento. Lanzamiento. Por lanzamiento toca el sábado y domingo. Va el sábado y domingo, sí. Pero va de lunes a por así lentes. Reina. ¡Ah! Si no te gripe en mis ojos. ¡Ah! ¿Mi ojos bellos? Eh... ¡Cierto! ¡Hola! ¡Ah! Falto solo yo de rubia. ¿La jefa? La Jose, jefa. ¡Ah! ¿Qué hiciste? Una Dani cualquiera. Un día debería estar disfrazado de la Dani. Vamos de Dani. Las Danis. Ahí dicen los chicos mandando pura buena onda, mira. Puro cariño, todo así que... Si hay que votar van a tener que votar, mandar mensaje de texto. Como loco, agotando todo el saldo del teléfono. Pueden venir de público a vernos. Sí, pidan su entrada para que vengan a apoyar a la Dani. Y al Yerko. Y al sueño. Lo más importante... Besitos arrancamos. El teléfono. Votar, 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 votar. Sí, hay que votar mucho y llenar las redes sociales de mensajitos aquí de buena onda, de energías para que lo hagamos súper bien. Aparte es por una buena causa. Sí, vamos a representar un sueño que ya les vamos a contar de qué se trata. Pero un sueño súper lindo y esperamos hacerlo realidad. Sí. Así que vamos a darlo todo por ese sueño. Ya. Eso. Pan con queso. Eso, pan con queso. A ver si hay alguna pregunta. ¿No quieren ver las preguntas? ¿Qué rola vamos a bailar? Es sorpresa. No podemos contar nada todavía. El sábado tienen que ver el programa para saber qué ritmo vamos a bailar. ¿Qué ritmo les gustaría que bailemos? Es ahí la pregunta. ¿Qué ritmo quieren que bailemos? El primer... La primera semana. Ya. Les mandamos besos. Un poquito de recreo para ir a bailar y seguimos bailando todo el rato. Porque estamos ensayando muchísimo. Sí. Volviéndonos locos con el ensayo. Para que salga ese día perfecto. Cha cha cha. ¿Que bailemos cha cha cha? ¿Eh? De todo hay que bailar. De todo hay que bailar. De todo hay que bailar. No hay que bailar de todo. Pero... Dice... ¿Tienes pensado actuar alguna? ¿Cómo actuar alguna canción? Sí. Todas actúan. Todas. Hay que siempre actuarlo. Sí. Hay que actuar en todos los bailes. Dependiendo del tema. Es lo que voy a hacer. De bailarina actriz. De bailarina actriz. Diga lo que quieras. Bachata. Me gusta la bachata. Pero no se bailala pero no me gusta. Nada de lo que vamos a hacer se baila. Pero... Me va a tocar aprender todo. Hola. 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 Estupendo, eh. Cristiana. Cristiana que danza. Ah. Él ya ganó ya. Ganó rojo. Con tu edad lejos. Sí. Sí, contigo. ¿Cómo están? ¿Tienen ensayos? Máximo. Sí. Tu mismo y tenemos. ¿Por qué te ayudan tanto? Pasamos a las 8 de la mañana a ensayar hoy día. No. Volviéndonos loco. No hay nada. Están asustados. Pero ya. ¡Gracias!